Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Les saluda Willy desde la peluquería de Luh. Quiero en esta oportunidad rendir un homenaje de agradecimiento a todas las personas que están afuera luchando día a día para vencer esta pandemia que nos está amenazando. ¿Cómo no decirles gracias de todo corazón a los médicos, a las enfermeras, a los choferes de las ambulancias, a las autoridades, a los policías, a los agentes de tránsito, a la gente que trabaja en los supermercados, a todos ustedes, un Dios le pague desde el fondo de mi corazón. Y por eso yo quiero cantarles en esta oportunidad una canción de la española Lucía Gil que dice Volveremos a Brindar. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de romper la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Música Pero son las ocho voy a salir, aplaudir en tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos de este dedo están unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Música Volveremos a cuidarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro hogar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, y ahora habrá una pantalla entre los dos. Música Y ahora es tiempo, de pensar y ser pacientes, cuidar más de la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes, que hoy tampoco dormirán. Música Pero son las ocho voy a salir, aplaudir en tu ventana me dan ganas de llorar. Alhermos desde lejos están unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Música Volveremos a cuidarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro hogar. Música Romperemos ese metro de distancia entre yo, y ahora habrá una pantalla entre los dos. Música Y cuando termine esta cuarentena, habremos hecho un puente de unidad, mi puerta al esperar la primavera, y la tuya que el verano nos traerá. Música 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 Por tu seguridad, por nuestra seguridad, por la seguridad de todos, quédate en casa. Música 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 Música